Desde el grupo de animalistas del municipio Isarima se comenzará a implantar microchips a los animales del albergue y las mascotas de los sonsoneños, esto con el fin de identificarlos. Fiona, una perrita rescatada de la calle y la cual tiene varias afectaciones de salud, fue la primera a la cual a través del grupo de animalistas de Sonson se le implanta el microchip de rastreo. El día de hoy estamos realizando la primera implementación de microchips de identificación animal, son unos microchips y es una tecnología que se ha venido utilizando hace varios años en otras ciudades del país y en otros países como tal y que nos va a permitir muchos beneficios en cuanto a la identificación de animalitos, sobre todo de perros y de gatos. Aquí en el municipio también lo implementaremos con los animales que están abandonados en las calles o que son de alguna manera decomisados por la Policía Nacional para hacer implementación de la norma también. Estos microchips son un dispositivo del tamaño de un grano de arroz, es un implemento que no es invasivo en los animales, que no les causa ningún problema, pero que va a servir si el animal es encontrado por un tercero o si es abandonado, pues poderlo identificar desde la alcaldía o desde cualquier veterinaria que tenga pues este lector para poderlo devolver a su dueño o para hacer las respectivas sanciones. Para los animalistas de Sonson los microchips son un gran logro, el cual venían buscando desde hace varios años. Por fin en el municipio poder tener cómo marcar nuestros amigos peludos, nuestros hijos peludos, nuestras mascotas, el nombre que le quieran dar, pero ya tenemos cómo demostrar que son nuestros, ya tenemos cómo identificar de que verdaderamente son nuestros y nosotros somos los responsables de ellos. Estamos supremamente felices desde el grupo de animalistas del municipio de Sonson, hicimos todo el esfuerzo para que hoy en Sonson estuviese estos microchips que se van a poner, implantar en los animalitos, gatos, perros de nuestro municipio. Primero para que haya un orden, segundo para que haya una responsabilidad de cada uno de los tenedores de los animalitos en el municipio, para que sepamos de dónde son, quién es el propietario. Porque sinceramente somos eso, un colectivo de personas que queremos, que sentimos, que tenemos empatía hacia los animales y nos dimos cuenta de que hemos hecho muchas cosas, pero que si nos juntábamos podríamos hacer cosas más grandes, como la que estamos celebrando hoy. Por ahora el microchip lo están vendiendo el grupo de animalistas de Sonson a un costo de 30 mil pesos, con el fin de recolectar fondos para ayudar a los animales abandonados. No obstante, la idea es que se venda en otros sitios del municipio. Gracias.